buenos días mis amores bienvenidos a un blog más mis amores este pues hoy iba a ir a este a recogerme a recoger algo y voy a llevar a los niños al mcdonald hace rato me acabo de levantar hoy no este yo al niño a la escuela porque hoy es sábado entonces los sábados no van a la escuela pero si este voy a llevarlos al mcdonald ahorita después voy a ir a roseville gallery a la galería de roseville a la tienda de louis vuitton a recoger algo y bueno pues quería decirle buenos días como siempre este mi pancita pues ahí sigue todavía miren aquí está todavía mi pancita ya me falta poquito todavía me falta pero ya me falta poquito así que si mis amores pues al ratito las miro porque no voy a apurar que todo niño no han comido así que al ratito la miro que y ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!